Saludos amigos y arrancamos con los comentarios sobre algunas de las películas que se estarán presentando en documenta en su emisión del año 2020. Arrancamos con El Guardián de la Memoria, recuerden que estas películas las van a poder ver desde casa en filmín latino, que es donde se están hospedando todos estos contenidos. Pero bueno, El Guardián de la Memoria es una cinta dirigida por Marcel Arteaga en donde se exploran distintos lados del fenómeno migratorio que ocurre tanto en México como en Estados Unidos. Y sigue el trabajo de Carlos Espector, que es un abogado tejano que ayuda a obtener así lo político a varios de nuestros paisanos que cruzan la frontera para buscar una mejor vida lejos de la violencia. Por otro lado, también vemos las consecuencias que encontramos de este lado, que es lo que se queda y todo viene a través de distintos testimonios, cabezas parlantes y también escenarios en donde las calles, las ciudades, el campo, todo esto cobra vida y aporta a la narrativa porque son testigos de lo que ocurre con esto que es lo que está de este lado, que es lo que se queda. Uno de los grandes aportes, creo yo, fuera de la estética muy cuidada y la labor de investigación y todo el seguimiento que tenemos en la historia de esta cinta, es la introducción de otra categoría del crimen, porque podemos hablar del crimen organizado, pero en este caso tenemos algo más bien que es el crimen autorizado. Entonces es algo que no siempre se habla, pero está muy presente porque tenemos las personas que cometen distintos actos, pero a final de cuentas las mismas autoridades los conocen y tristemente pues bueno, están ahí presentes y no se puede hacer mucho. Entonces bueno, con este documental arrancamos, este día muy recomendable, échenle una vuelta, nuevamente estará disponible en Filmin Latino.